7 extraterrestres que han sido captados en video Número 7 Sobre un alcantarillado, captan el rostro de lo que dicen ser un extraterrestre que estaría oculto dentro de las alcantarillas Número 6 En el campo, una persona que escucha sonidos extraños Comienza a grabar en toda la zona Y capta una miserosa figura extraña De la que dice sería un alienígena ¡Gracias! 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 Número 5 Número 5 Por los lados se encuentran con una criatura de brazos largos que camina algo agachada ¡Gracias! 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 Número 6 Número 6 Según dicen, era un ser extraterrestre ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un extraño ser humanoide de baja estatura que aparece caminando, según dicen era un extraterrestre. Un extraño ser humanoide de baja estatura que aparece caminando, según dicen era un extraterrestre. Un extraño ser humanoide de baja estatura que aparece caminando, según dicen era un extraterrestre. Un vehículo que circulaba sobre la carretera en plena oscuridad, captó una miserosa y extraña figura que aparece a un lado del camino, del que aseguran era un extraterrestre. Un extraño ser humanoide de baja estatura que aparece caminando, del que aseguran era un extraterrestre. Un extraño ser humanoide de baja estatura que aparece caminando, del que aseguran era un extraterrestre. Un extraño ser humanoide de baja estatura que aparece caminando, del que aseguran era un extraterrestre. Un extraño ser humanoide de baja estatura que aparece caminando, del que aseguran era un extraterrestre. Un extraño ser humanoide de baja estatura que aparece caminando, del que aseguran era un extraterrestre. Gracias por ver el video Gracias por ver el video